¡Suscríbete! 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 Llevo mucho tiempo esperándote Mi mente no puede olvidar La mirada fría cuando tú te ibas La angustia me tiene fatal Llevo mucho tiempo buscándote Y no te he podido encontrar Me mata la espera Y tu luna llena Ilumina mi soledad Y no me arrepiento Sé que pronto pasará Como la flor de Selena Lo nuestro se marchitará Te guardo bien adentro Porque sé que ya vendrá Una tormenta de celos Que fuerte me asustará Y como duele Duele el corazón Cuando entra en razón y oh y oh Y como duele Me duele el amor Igual que childa Yo no me arrepiento De este amor Igual que childa Yo no me arrepiento De este amor Aunque me cueste el corazón ¡Combia casera! ¡Pero con clase papá! ¡Santa feria! ¡Y nada matado! ¡Y nada matado! ¡Y no me arrepiento! Y no me arrepiento Sé que pronto pasará Como la flor de Selena Lo nuestro se marchitará Te guardo bien adentro Porque sé que ya vendrá Una tormenta de celos Que fuerte me asustará Y como duele Duele el corazón Cuando entra en razón y oh y oh Y como duele Me duele el amor Igual que childa Yo no me arrepiento De este amor Igual que childa Yo no me arrepiento De este amor Aunque me cueste el corazón Aunque me cueste el corazón ¡Oh! Aunque este amor Se nos vaya Ay, güey.